¡Suscríbete al canal! 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 Tú serás la cindera en el cuanto que da pena y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando y cómo darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de Quijote fui llevando este derroche de mal a peor Mi alma es la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta Así se aprovechó y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Tienes a quemar ropa y ella me quedó Tienes a quemar ropa y ella me quedó Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to her, I'll give you my heart girl What you gotta promise? Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras De Romeo M 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 Eres virtuosa más que fiel Algo grandioso, inigualable Y un quince en escala de uno a diez Tienes el aura y el poder Que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Eres mi droga y me causas defectos Veo arco iris, estrellitas y el edén Mi sueño despierta, yo soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar Que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero cien por ciento en desnudes Mi destino tinto Mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo Absórbete en mi piel Y que esta noche se demore en el sexo Que minutos se hagan horas devorándote mujer No, no No, no Dígame Bajo Nen Untertitel Dígame Gracias por ver el video